Hola amigos, aquí estamos día 6 de febrero del 2020 y vamos a ver, vamos a volver a nuestras plantillas y vamos a seguir haciendo ejercicio de contraria, ya, enfrentando los métodos. No se compliquen mucho, ya, generalmente uno trata de, no es por irme contra las normas, pero está el sistema contable normal, que es un libro diario, libro mayor, y tiene las funciones básicas, capital propio y renta líquida. Después está el contable, cierto, 14A y el contable 14B, consiste solamente que tienen, cada uno, cierto, tiene su registro, ya, y sus declaraciones juradas. Ahora, cada uno puede trabajar con estas funciones, cierto, y llevar la contabilidad fácilmente. Vamos a, este es 14A, cierto, si fuera 14B, cierto, se toma en todo este formulario. Ahí están los registros, cierto, pero este es 14A. 14A, tenemos lo básico, balance, libro diario, mayor, libro analítico, voucher, ya, el voucher es formal, balance clasificado, cierto, estado resultado, capital propio, determinación del capital propio. Este capital está relacionado con el plan de cuentas, ustedes lo clasifican en el plan de cuentas y va clasificando acá. Ahora, sí, está abierto, así que cualquiera puede modificarlo y hacerle algunos cambios, si quiere, en formato, en lo que quiera, o le puede agregar más plantillas. Ya, una RLI, lo más amplia posible, cierto. Vamos a agregarle los apetitos que faltan, bajar la tiki-taka, como dicen. Saludo ahí a mi colega Luis Valencia, anda medio piñufla, pero le pone color. Ya, ahí quedó. 2019, y ahí estaría, la RLI solita, cierto. Después, está el sistema auditor del 14, del 14, del 14, 14T, letra B, no, perdón, 14T, letra C, cierto, para el método del 14B, que es lo mismo que el 14, para el 14A o el 14B es lo mismo. La DJ 1923, está año 2019, el EG 2018 y la 2017, si quieren enganchar los formularios. También están enganchados acá, el ingreso al sistema, ¿estamos? Están enganchados, entonces, se enganchan de acuerdo a la DJ 1923. Pero ahí, cada uno tiene que hacerlo, no me pidan magia, no me pidan magia. Están los registros de acuerdo a los códigos de imputación, ¿cierto? Con todos sus códigos, registros de 2018 y 2017, ¿cierto? Ahí hay que hacerle sus modificaciones. Pero, cada uno trabaja, yo trabajo generalmente con estas plantillas, cuando me llegan algún trabajo chiquitito, ¿ya? Contabilidades se pueden hacer. No es que trabaje con 6 empresas, tienen que grabar la plantilla 6 empresas, ¿no? Y es mejor. Son plantillas, plantillas, no es un sistema contable, ¿eh? 19.40, lo retiro. Alverso formulario, reverso formulario, y las centralizaciones de venta, para que quiera hacer un poquito el proceso rápido. Vamos a hacer una prueba. Ahora, dejaremos el libro, vamos a dejar el libro en cero. Vamos a borrar todo, ¿ya? Borramos todo. Y ahí está borrado todo. Esta sociedad, de acuerdo a los registros, ¿cierto? Este busca, este ya vamos a dejarlo sin, dejar siempre permanente, porque es un buscador del código que yo coloque acá. Pero ahí cada uno, ¿han comprado harto esto? No han comprado bastante, y me gusta, me gusta porque, cada uno hace sus cosas. Cada contador tiene su forma de trabajar. Entonces, no, yo no le puedo implantar un método, ¿ya? Entonces, le vamos a poner, eh, asiento de apertura. Vamos a ver qué tan rápido puede ser. Asiento, asiento de apertura. Va a ser un poquito largo esto. No tan largo, ojalá que no. Ya, aquí sería, la cuenta, caja, contra, la cuenta, capital. Buscan la cuenta, ¿cierto? Me han mandado algunas aplicaciones, ¿no? Me mandan las aplicaciones, está bien, comparten lo suyo. Pero, la idea es tratar de, ¿cierto? Pero esto fue, parece él. Vamos a hacer el 2 de mayo de 2019. Vamos a hacer este año. ¿Todo? Listo. Vamos a registrar algunas ventas. Vamos a centralizar algunas ventas. Este libro lo vamos a borrar. Y vamos a buscar uno que yo tengo ya por aquí. Ejercicios, ejemplos, registros. Tenemos, por ejemplo, diciembre, noviembre. No lo vamos a hacer con tantos documentos, sino que lo vamos a hacer con... ¿Parece con 15? Con 15. 15 documentos. Entonces, agarran el mes de diciembre, archivo, copiar. Y van respaldando en su hoja. Esto no lo tienen gran parte del sistema, porque no... Esto se baja del servicio de patria interno. Ahí está, ¿ven? Pues van acá y buscan el registro de venta de noviembre. ¿Cierto? Vamos a sacar 15, no más. 15 facturas. Archivo, copiar. Y lo dejamos como respaldo acá, para que todo... Entonces, el que quiera revisar después, tiene respaldito. Ahí. Y ahí. Archivo. Y ahí van dejando todo el respaldo del servicio. ¿Estamos? Yo les estoy mostrando con la mano. Vale. Me voy a sacar un poco más. Entonces, para centralizar, lo único que tienen que hacer es tomar el número de acá y traer el libro de venta que tienen acá. Lo único que tienen que hacer es enter, ¿cierto? Y copian. ¿Cuántos jaderan? Y, ¿cierto? Todo el registro hacia el lado. 14. Tengo una más. 15. A ver si quieren 15. Son 14 nomás. ¿Y este centralizado? ¿Ven? Lo centralizo. Aquí siempre puede haber un detallito. Lo arreglan. Si no. La idea es que quede todo. Por ejemplo, ahí. Venta hacia abajo tiene. Esta va a estar 12, ¿cierto? Está 12. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer acá es. Archivo. Insertar más fila. Y esto está pasando la primera línea. Y lo hacen. Copian hacia abajo. Ahí está bien. Entonces, aquí está el centralizado. Ahora, con este registro pueden traer todos los datos. Ahí puede ser bastante bueno. Vamos a dejarlo todo en. Bueno, me gusta el color. Ahí me parece. Me parece. Bandera italiana siempre con los contrarianos. Listo. Entonces, acá. Estoy centralizando noviembre. Primero de noviembre del 2019. Al 31. No. Como 31. Al 30 de noviembre del 2019. Ya. Ahí está. Y de repente pasa. Que se borra. Porque quiere la matriz bien. Ahí esto tengo que hacer. Tiro. Control V. Ahí está. Ahí centralizó. Y acá dice concatenar. Ahí. Trabaja como matrilla. Está buena. Centraliza. El 30 de noviembre. Ahí quedó. Control Grabar. Ahí está listo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Solamente copio. Hasta acá. Veo si las cuentas están correctas. Copiar. Y me voy a dar. Libro Diario. Y empiezo a centralizar. Entonces, haciendo una. Todo lo otro día después. Y centralizando. No. Una más. Y pega. ¿Está bien? Tipo de documento. Ah, no. Porque me está. Tendría que. Ahí. En el archivo. Le voy a especial. Valores. Aceptar. Ahí centralizó. Ahí centralizó bien. Está en cero. Vamos a centralizar ahora. Ahora, como ya vieron cómo es. Deberían ser más fáciles las otras. Todo está bajo la misma secuencia. Vamos a centralizar diciembre. Entonces, si se evitan mucho trabajo. Tiene 14 facturas de nuevo. Listo. Primero de diciembre del 2019. Al 30 de diciembre del 2019. Centraliza diciembre. Y centralizó. Está cuadradito. Listo. Copian hasta acá. Acá. No está pasando los valores. En fecha. Siempre. El Excel igual. Es un pequeño mañoncito. Pero. Es buena. Es buena herramienta. Sí. Sí. Me gusta. Estamos bien. Entonces, vamos al libro diario. Ponemos acá. Archivo. Pego especial. Valores. Aceptar. Y aceptar y se venta. Y así vamos. Vamos. ¿Qué más? Archivo. Eliminar esa columna que no tiene conceptos. Ahí está. Ordenar la información. Vamos a ver qué pasó en el balance. El balance. Mostrar las cuentas. Actualiza. Oculta en las cuentas. Y solamente está reflejando. Mi venta. Mi IVA débito. Capital. Y contra ingreso. ¿Ven? Ahí se empezó a hacer. Y lo graban. Lo mismo hacemos con el libro de compra. Imagínense. Si hacen uno. Ya. Si tienen todas las bases de compra. Ya están listos. Las compras son hartas. Son hartas. Entonces. Vamos a hacer. Pasamos. Ah. Las compras no las he traspasado. Le bajo el registro del sistema. ¿Cierto? De compras. Este es. Noviembre. Lo está abriendo. Ahí está. Ahí tuvo alta compra. Y tiene notas de crédito. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bajé del sistema. Entonces. Me voy a compras. Archivo. Y pego. Ahí está. Como está parametrizado. Lo centralizo al tiro. ¿Ven? Ahí centralizo las compras. Tiró el IVA. Reversó la nota de crédito. Y está cuadrado. Entonces. Como. Tiene muchos valores. Que no. Que valores en cero. Ahí yo le puse un ticket. ¿Ven? Cuando queda en cero. Esto. Se parametrizó. Centraliza a altas compras. Así que. Sacan. Lo que tienen ticket. Y lo único que hacen es. Copy. Ah ya. Lo que falta acá. Es que ustedes saben los proveedores. Entonces yo. Por ejemplo. Algunas veces. Algo más fácil. Por ejemplo. Arby. Supermercado. Seguros. Generalmente son comisiones. Entonces. Busco acá. Y cambio la cuenta. Pero esto les va a quedar siempre. Movible. Si ustedes. Después centralizan. ¿Cierto? Ustedes pueden. Gastos bancarios. Gastos bancarios. Banco Chile. ¿Ya? ¿No? Banco BSI. No requiero el banco. Siempre hay que ponerle. Como una cuenta puente. ¿No? Son de impuesto. ¿No? Bueno. Impuesto de timbre. También. Gasto banco. ¿No? Gasto banco. Y después podemos fijar un plan de cuenta. Y lo copian. ¿Listo? Listo. Después. Nos van a quedar. Prober no. Porque prober es prober nacional. Después. ¿Qué más? Vasco. ¿Cierto? Todo eso va a. Gasto. 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 Intel. Teléfono. ¿Cierto? ¿Cuánto teléfono tiene? Tiene uno. Esto lo buscan. Teléfono. Como tienen. O otro. Crean un listado de proveedores. ¿Cierto? Y le asignan la cuenta. Entonces usted lee el proveedor y le asignan la cuenta automático. ¿Cierto? Cada contador puede trabajar distinto. Gasto teléfono. Todo lo otro lo dejamos como costo. Por ejemplo. Vamos a dejar. Todo lo que es. Albi. Que es un mercado. Lo vamos a dejar no como costo. Sino que lo vamos a dejar como. Gasto general. Gasto general. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces ahora. Descentralizo. Los proveedores. Y tengo la centralización. Tengo. Voy hasta el punto. De acá. ¿Cierto? Archivo. No. Pero esto es noviembre. 30 de noviembre del 2019. Se me ocurre esto. Eso va acá. Y acá. 31 de diciembre del 2019. Vamos a. Ahí está. Es 30. No. 30 de noviembre del 2019. Eso transforma peso. Eso cambia acá. Cambia las centralizaciones. Cambia acá. Perfecto. Lo único que me está malentando es el formato de acá. Este. Ahí. Cambio a fecha. Y qué bonita la centralización. Esto igual lo pueden cambiar cuando después ya se entra. Porque uno lo que hace primero es crear la estructura de la cuenta de LEA. ¿Estamos? Vamos a hacer compra y venta. Y uno en horario. Ya vale. Uno en horario. Porque si no voy a estar toda la noche. Archivo. Archivo. Pegó especial. Valores. Aceptar. Ahí les quedó variable para que puedan cambiarla. Si no le gusta. Ahí está venta. Y ahí está quedando compras. Hizo el reverso de los IVA créditos y de los IVA créditos. Está bien. Bastante bueno. Tienen que ir practicando. Este es el libro de compra de noviembre. Ahora vamos a usar de diciembre. Diciembre se hace solo. Si siempre es el primero. El primer libro es el que te mata. El que te hace sufrir. Pero ya lo otro ya. Este es archivo. Tengo copiar. Lo hago contra elea. Centraliza. Pongo compras. Acá pueden tomarlo de acá. ¿Cierto? Y lo dejan abajito. Lo que sí tienen que tener cuidado. Porque como yo estoy centralizando. Puede tomar todo. Ahí. Entonces lo que yo. Yo lo que siempre hago. Es tomar acá. Desde ahí. Voy al libro de noviembre. Tomo el diciembre, perdón. Y tomo todo el valor. Y lo copio hacia abajo. Hasta. Hasta acá. Como no tengo nada más. Así que no debería tener problemas. Ahí tengo un puesto específico. Cuidado. Está odioso esto. Ahí. Volvo en cero. ¿Cierto? El monto. Cambio formato. Ahí está. Listo. ¿Cómo está la cosa? Ah. También quedaron. Bien. Ahí la nota de crédito la hizo. Bien. 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 Entonces. Saco lo que está vacío. Para poder bajar un poco la centralización. Y acá de nuevo pueden ir a. Colocan. A ver. Entel. Mira. Mantuvo. La primera siempre es Entel. Ahí se cuadró sola. Buscan. Buscan. Albi. Que la voy a llevar a gastos generales. O la que usted. Combustible. APC. Que es el gas. Pero ahí va a depender. ¿Cierto? Todo eso es gastos generales. Entonces. Pongamos para acá. Pongámosle. ¿Cierto? Desentransizando acá. Que luego ya no se conoce. Entonces. Por ejemplo también. Sencosur. Es gastos generales. Siempre conoce la materia prima para la. Ahí está. Los bancos. Los bancos me están odiando. BSI. BSI tengo dos. Eso va a. Gasto banco. Ahí hay que cambiar la cuenta nomás. Entonces cambian la cuenta. ¿Estamos? No le cambien ahí porque. Está en el plan de cuenta. Ahí está. No. No sé. Costo venta. Costo venta o existencia. Ahí está. Listo. Está centralizado. Compra. Diciembre. Esto ya me acuerdo cuando era. Cuando era iniciante. Lo hacía a mano. A mano. Hay que digitar todo esto. Uno por uno. Esto es como. Este hard. Yo traje con el DJ Eduard. DJI. Y. Igual pues. Todo se trabaja en base a. Bueno. Todos los sistemas también. Ahora los RP grandes. Se trabaja en ver su traspaso ya definido. Lo hago en Excel el comprobante. Y divido bases de datos al tiro. Entonces. Más rápido. Ya vamos. ¿Qué más? Y listo. Vamos a ver que tenga lo mínimo. Porque lo vamos a hacer en los tres. Diciembre. IVA. El IVA. Solamente va a ser. El IVA de. Octubre, Noviembre y Diciembre. Ahí. ¿Listo? Octubre, Noviembre y Diciembre. Ahí está. Entonces estos códigos. Hay que copiarlo del IVA de esos meses. Estos códigos que están acá. Entonces. Yo como sabemos. Vamos a Noviembre. Noviembre. Yo lo puedo sacar de. De la contabilidad. Vamos a sacar. El IVA. El IVA de Noviembre. ¿Cierto? El IVA débito. De Noviembre. El IVA débito son. Ahí está. No hubo notas de crédito. El IVA crédito fiscal. El IVA crédito fiscal de ese mes. El IVA crédito fiscal. Fue 8.51. ¿Cierto? Y tuve una nota de crédito. Diario. Una nota de crédito. Por tal valor. Un remanente. Se genera un remanente. PPM. Vamos a pagar. Sobre la venta. El 1%. Porque es una sociedad nueva. Esto yo debería tener el IVA. Pero no lo quise sacar. Porque no. Es para que vean. Como se hace. Ahí. Me han preguntado harto. Así que. Yo lo he comprado harto. Así que. Ahí va a ver. Cuantadores que. Se adaptan. Lo adaptan. Es una matriz. Por favor. ¿Ya? Entonces. Como 503. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Control grabar. Entonces. Eso. Se pagó. En. Acá. El IVA débito se cerró. ¿Cierto? El IVA débito. Se cierra por el menor. 503. Me ha venido casi equivalente al. Está buena. El pago. Que lo hago. Que lo hago en diciembre. Deriva. Lo pasan acá. Cualquier copie. Es que acá. Tengo que saber. Si copié el número. Vamos hasta aquí nomás. Tengo que llegar hasta aquí. No. Está con un número más pasado. Si voy a pegar. Ahí está. Tengo que mantener los formatos. Respetar los formatos. Que están establecidos. ¿Estamos? Lo voy a copiar. Aquí esto es lo bueno de trabajar con Excel. Ahí está. PPM. Bueno. Como está copiado. Yo traigo para acá. Todos estos valores. Se va a hacer. Contra caja. Perfecto. Y esto yo lo pagué. El. El de noviembre. Lo pagué. El. 20 de diciembre. De 2019. Ya. No vamos a cerrar el IVA. Vale. Vamos al balance. Mostramos todas las cuentas. Ocultamos. Ya esto se está moviendo. Ahí se está generando el balance. Teléfono. Gastos generales. Gastos generales. Qué alto. Entonces. Eso es lo bueno de esto. Que yo busco automáticamente acá. Un gasto general. Me está generando mucho gasto. Entonces. ¿Cuáles son? Este. No. Este es costo venta. Que me está generando el costo de venta. Costo venta. Costo venta. Ah. Es la distribución del gas para. ese es el que me está generando es muy garto el costo de APC entonces ahora, vamos acá aceptamos archivo todos, aceptar vamos al balance, y ahí se cambió estamos con pérdida estamos un horario, un horario vamos al horario solamente que tenga un horario en diciembre a ver si cuando este noviembre perfecto, bajamos el archivo del sistema nos vamos acá nos vamos a honorarios y copian acá listo y esto muere que lo que hace esto es lo centralizo ahí lo centralizo en una línea más abajo no hay drama archivo eliminar cierto esto hay que arreglarlo esto vamos a arreglarlo archivo cero ok la glosa es 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 libro honorario vamos a copiar la misma de compras esto ahí eso que tú no lo va cada uno tiene que ir ahí poniéndole comité creativo ahí está noviembre entonces disculpen ahí noviembre ya ahí está entonces acá yo le voy a poner igual concatenar ahora en paréntesis horarios punto coma con la fecha estamos por qué quedó porque esto es nombre el ser un nombre tiene que ir entre comillitas luego tiene alguien mal no hay punto yo tengo porque está bien dijo el celosón ay qué pasó aquí ah ya porque tiene no centralizó porque no no hay más valores no ahí está ven la fecha copiamos la misma fecha de arriba para que quede más ahí está lo que pasa es que tengo solo una línea entonces al tener una línea no hay que centralizar todo ahí está es que está trayendo cero porque no tiene datos entonces debería tener una centralización estándar ¿cierto? dijo dijo ahí está centralizó el horario la retención perfecto ahí está realmente como contado no se puede cantar por si acaso solamente un canto ahora ando huerto loco ando con el asunto del cierre de año igual es difícil ya vale ahí está el balance mostrar cuenta ocultar cuenta y ahí quedó vamos a dejarlo que fuera así y así procedo ahí está entonces ahora lo que hay que hacer es analizar ahí tengo pérdida el capital propio 12 millones como está enlazado con el plan de cuentas el tiro te calcula que el capital propio es el método del activo y el método del por el método del patrimonio del activo y el patrimonio estamos los dos quedó negativo está cuadrado la renta líquida negativa al ser negativo no hay deducción no estamos trayendo deducciones negativo 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 por lo tanto el impuesto es cero en el registro del 14 no tiene porque no puede aprovechar acá está ah ya está haciendo oh lo hizo y esto vamos a tomar del estado de resultado la pérdida esta es como la pérdida de control perfecto pues 19.23 para el servicio puente interno perfecto el registro no pasa nada porque no tiene esto es un 2,8% perfecto no tengo 19.38 porque es pérdida 19.40 no hay retiros reverso y esto debería que enlazarlo cada uno en el comité creativo solamente datos del balance ¿estamos? ¿por qué? porque tiene pérdida ahí está Don Gato molestando Don Gato que anda por ahí moviéndose con unos juguetes que le traje ¿lo sienten? bueno aquí hay que aquí hay que traspasar los valores que tengo en el SPI total de activo y total de pasivo pero eso no tiene muy complicado acá total de activo nos saca del balance tributario entonces trabajan rápido total de activo y dejan su matriz super clarita enlazadita el Excel es bueno una buena herramienta capital enterado esto lo pueden hacer en el plan en el esto lo pueden enlazar en el plan de cuenta lo último que me está faltando es indicarles que en el plan de cuenta ustedes tienen que ir y acá está la clasificación que se les da a las cuentas por el CPI si hay más cuentas ustedes tienen que clasificarlas entonces como yo estoy leyendo los saldos del balance acá lo estoy trayendo ustedes lo clasifican y el capital propio está leyendo acá ahí y está que lo sumando ¿vale? eso es ese es el 14A vamos a hacer el mismo ejercicio pero ya nada de contabilidad sino que vamos a hacer lo que es vamos a hacer los registros del 14B y también vamos a hacer el mismo ejercicio al 14D ¿vale? pero mañana ya cuídense que les vaya muy bien y pónganle color ya y esto no es gratis esto las plantillas todas las plantillas ustedes las pueden armar si son nosotros ahí pedimos un abono y bueno y ayude porque eso va a aportar está siendo harto difícil porque se paga harto sistemita harto tiempo ¿vale? cuídense chau 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 Gracias.